Soy mujer con gran dignidad Boliviana de gran corazón Soy mujer con gran dignidad Boliviana de gran corazón Aunque me dejes, aunque te vayas No importa mi amor Tengo un retoño de tu cariño Tengo por quien vivir Aunque me dejes, aunque te vayas No importa mi amor Tengo un retoño de tu cariño Tengo por quien vivir Bolivia es viable Mi pueblo no es pobre ni miserable No quiero corruptos No quiero ladrones De mi tierra linda Bolivia es viable Mi pueblo no es pobre ni miserable No quiero corruptos No quiero ladrones De mi tierra linda No quiero ladrones 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 Soy mujer con gran dignidad, boliviana de gran corazón, soy mujer con gran dignidad, boliviana de gran corazón. Aunque me dejes, aunque te vayas, no importa mi amor, tengo un retoño de tu cariño, tengo por quien vivir. Aunque me dejes, aunque te vayas, no importa mi amor, tengo un retoño de tu cariño, tengo por quien vivir. Boliviana es viable, mi pueblo no es pobre ni miserable, no quiero corruptos, no quiero ladrones de mi tierra linda. Boliviana es viable, mi pueblo no es pobre ni miserable, no quiero corruptos, no quiero ladrones de mi tierra linda. Boliviana es viable, mi pueblo no es pobre ni miserable, no quiero ladrones de mi tierra linda. Boliviana es viable, mi pueblo no es pobre ni miserable, no quiero ladrones de mi tierra linda. Gracias por ver el video.